¡Suscríbete al canal! De que nuestra vida de pareja cambie Uno tiene el deseo de que Cuando llegue a la casa Te la entreguen Te entreguen Esa pasión Ese amor que estás buscando Hoy se despiertan Todos tus sentidos porque ella está aquí lista La doctora Arelis No, no, la doctora no Arelis García, nuestra sexóloga Sexóloga invitada Arelis, bienvenida a la universidad Vamos a hacer algo Yo me voy a inscribir en la universidad Otra vez, voy a hacer un doctorado Por usted fue el del video de Nuria Vamos a hacer un video con usted Mira Nuria Piera Que dijimos que tu título de doctora No le doy idea, Nuria Mira, esa mujer se ha hecho famosa Más famosa Sí, sí, sí Se reinventó No, pero Nuria dijo que ahora va con todos los títulos No nada más con el sector salud Que ahora le va a entrar a todos los sectores Con todos los sectores Lo digo el sábado pasado Bueno Con ingenieros, con profesores Vamos a cambiar el nombre de este programa Porque se llama la universidad Ahorita dice Hay un programa repartiendo títulos De tira, de tira Sí Arelis, ¿cómo estás? Feliz de estar con ustedes Siempre pégate, pégate ahí al mic Siempre pégese, doctora Me pego Sí, lo más que pueda Ay, déjame Pero usted no puede dar clases como pegano Bueno, pero es que hace tanto que no me pego Ay, doctora Y me pegué mal pegan estos días Decidí que ya no va a ser Ay, Dios mío Arelis Quisiera que hoy En el show le demos calor A un tópico bien Que se comenta en la avenida En la calle se comenta Se comenta Y es Tener un amante O un amante ¿Verdad? Me dejan sentado en este tema breve Le da chispa a la relación Tú te quedaste ahí Tú dijiste que íbamos a sacar chispa Así que quédate ahí Miren, señores Es muy interesante hablar de este tema Porque Las relaciones pasan por diferentes etapas Y las amantes Según lo que las personas creen Vienen a llenar Un espacio Que a veces no está vacío Pero que el hombre En su necesidad Por tener una recompensa Porque lo cotidiano Lo que se hace todos los días Llega un momento Que el saber que está ahí Que está seguro Y que no hay que hacer un reto Y no es una recompensa Llega un momento Que él necesita Él entiende Pero ya no solo el hombre Es el ser humano Ok Quiere decir entonces Que las mujeres Lamentablemente También están viendo eso De buscarse una pareja adicional Para darle frescula A la relación Una pregunta Ya nosotros A lo largo de la historia Nos hemos dado cuenta Que El hombre no puede luchar Con el deseo De tener un amante Porque no hay forma humana De que el hombre Pueda suprimir ese deseo ¿Cómo? No debería la mujer Ya de una vez por todas Aceptarle el amante Al hombre Porque Ya es que él no puede Suprimir ese deseo Es que él no puede Decirle que no a eso Qué interesante es Porque cuando hice Mi primera exposición También te dije Que las mujeres Tenemos que luchar Con ese deseo De la novedad Y de la recompensa Entonces Si comenzamos a permitir Que cada cual Tenga un amante Para darle frescura A la relación Vamos a entrar A unos niveles De promiscuidad Que eso no va a tener más Pero doctora Mire algo Yo siempre he creído Que un tercero O una tercera Es el equilibrio En un matrimonio Siempre Y yo creo En la lealtad Pero no Yo no soy fiel O sea Yo soy infiel Por naturaleza Pero soy leal Que es diferente No, pero no confunda Al oyente Y aclárale La diferencia Entre leal y fidelidad Bueno, que si yo estoy Con mi pareja Yo no le voy a fallar Bajo ninguna circunstancia Pero en lo sexual Tengo mi segunda base ¿O será que tú la vas a respetar? Él no se va a enterar No, no, no No debe enterarse Exactamente Tú le vas a Bueno, la estáis respetando Pero vas a tener una relación Que no se entere Por lo menos Miren Discúlpame Cuando tú dices exactamente Tú estás corroborando Lo que él dice Tú no tienes una novia No, que lo entendí El problema En mi caso Por ejemplo Yo no doy bien para una O sea De corazón Entonces imagínate dos Por un asunto De que O sea Una segunda persona Sabiendo que yo tengo una primera No aplica Para mí De corazón Por lo menos Fíjense algo Y esto es algo Un tanto personal Lo que voy a explicar Yo en la actualidad Yo soy el tercero En una relación O sea O sea que tú eres el amante Sí Ella Está casada Con un amigo mío Dame un segundito Y yo soy el En el medio Dame 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 Tanny Ball Para ¿Soy el amante? Sí, sí Pero para yo Esto es verdad Esto es verdad Ay, pero ¿Por qué tú haces eso? Sí, pero ya va Lo que pasa Yo creo que yo estoy oyendo mal Para O sea Repíteme la ecuación Hermano Para yo entender Hay una persona Una muchacha Que casó Con un amigo mío Ok Hay un matrimonio Ajá Bueno Ellos decidieron En conjunto conmigo Contratarte Exacto Yo soy el equilibrio Entre ellos Pero estamos los tres juntos Pero una cosa Diablo Yo estoy preguntando Tengo que hacerlo O sea no es que yo estoy con él Y después con ella El coro Somos los tres Pero entonces ¿Tú eres bisexual O eres homosexual? Bisexual Ok Y mire señor Perdón Perdón Él dijo eso Tú eres Enrique Crespo Tú eres el amante Ahí está Sí Él dijo eso Y yo escuché de fondo Sutilmente una canción Que dice Tus valores Hacen un mejor país Mira no De verdad Y me va bastante bien No no Me lo disfruto No me fastidian Tampoco los mantengo No y que siempre te llaman Los dos juntos Es bueno O sea te dicen Mira ¿Qué tú haces hoy? Tú sabes que tú No 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 Te lo voy a jurar Yo he ido al Dantown Center Al cine Y los tres Vamos a agarrar Bien Una cosa es tener un amante Y otra cosa es asumir el swinger O lo que es el intercambio de parejas O lo que es el poliamor Que son cosas totalmente diferentes Me encanta el poliamor Ustedes le van a dar el equilibrio Pero tenemos que saber algo señores Los hombres por lo regular Buscan un amante Como una especie de desahogo Es como si fuera una olla de presión Y la amante es la que controla el botón de la presión ¿Por qué? Porque esos hombres Cuando tienen sus relaciones de pareja En su casa Lo que le da estabilidad es social Lo que le da estatus social Pero no está dispuesta tal vez la esposa A asumir una postura De apertura Como una amante Que está dispuesta a todo En la intimidad Las amantes están abiertas A hacer todos los números El kamasutra completo De arriba para abajo Las esposas Nada más en el misionero Las amantes entran en TOA Pero no todas Vamos a abrir las líneas La línea de esposas Que llaman las amantes Tenemos dos líneas disponibles Una de esposas y una de amantes Dos líneas disponibles Para las esposas Pueden llamar al 809-562-2732 Las esposas 809-562-2732 Y las amantes Al 809-562-2732 Para uno escucharla Y ver su opinión Mira y eso es tan importante Una amante en la relación Oh Dios Que de hecho la amante Le dice al esposo No dejes tu esposa Mira no dejes tu mujer No abandones tu casa Mantén a tus hijos No 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 Mira te voy a decir algo Oye cuál es el problema Para que nunca lo intentes tú Porque eso es un gancho Un elfa Y para que ella no Porque ella nunca intente Tener un amante Oye que lo que ocurre El hombre que tiene un amante Es un conquistador Ok Y te ataca por donde tú sientes Que es el oído Y es espléndido Y es muy Muy Y cuando tú te conviertes En un reto para él Porque él tiene su esposa Lo seguro Es como que él tiene Él compró un seguro de vida De 10 millones de pesos Y él sabe que pase lo que pase Ahí están esos 10 millones Pero él lucha por los 20 pesos Que están en la calle ¿Por qué? Porque eso lo tiene que trabajar Todos los días Se tiene que empeñar Todos los días Por lograrlo Por mantenerlo Y por conquistarlo Entonces las amantes Que ya conocen el truco Se hacen las difíciles Y mientras ellas son las amantes Y tienen el control Está todo bien El problema es que las amantes También se enamoran Ay Entonces cuando la amante Se enamora Ya no asume ese rol De mujer divertida De la que se ríe De la que te espera Porque ella comienza A seguir Pero toma en serio Porque quiere tiempo también Como el que tú Le dedicas a tu esposa Aunque no sea de calidad Se desubica el amante Sí Se hace uno la bota Y se busca uno Se busca otra Ay no Enrique No por Dios ¿Por qué tú erías así? No porque es que Si yo tengo un amante O un amante Porque conmigo la cosa Es por los dos lados Y lo he tenido Por los dos lados Si me consigo un amante O un amante Y se creen Que son mi pareja formal Va ahí Y busco otra gente Mira ¿Qué es lo que me dice Esta muchacha? ¿Sabe qué es lo que dice esta? La voy a colocar ¿Qué es lo que tú dices? Miren Discúlpenme Que fue algo personal Cuidado No, no, no A propósito del tema Vamos a tener que cambiar el tema Porque alguien está como Molesta Cuidado Yo no sé qué es lo que dice Pero una cosa Vamos con el público En el Whatsapp A ver qué es lo que dice Sobre las amantes Déjame mandártelo ahí A la UCA A la UCA Para que yo me quede aquí Yo pregunto Pero la amante ¿Tú ya cómo que se llama? No, yo no tengo amante No, no, doctora No, aguanta Aguanta ¿Dónde tiene tu esposa? Yo estoy feliz Felizmente divorciado No, yo estoy feliz Yo estoy feliz ¿Con tu esposa? Yo estoy feliz Pero dime algo Pero aclaro Pero licenciada En serio Usted Cuando da terapia Cuando habla Con pacientes Con personas Que se acercan a usted Me imagino que Todas las personas Que usted ha conocido Son infieles Sí, realmente La mayoría De las personas Que van a terapia Son infieles Pero no quieren ser infieles Quieren recuperar Su relación de pareja Porque no son felices Pero es que tú puedes Tener tu relación de pareja Pero también Tu segunda base O sea, lo que yo no entiendo Es por qué complicaste la vida Enrique Es que tienes que separar El sexo El ser humano es integral Una cosa es el sexo Y otra cosa es el hecho De sentirte identificado Conectado Y enamorado Bueno, eso también Exacto Enrique, deja esa vida El pene se entra en cualquier parte Pero los sentimientos Eso no entra en cualquier parte Me enviaron una La nota de voz Que me enviaron En breve Para que la ponga 809-86 ¿Cómo se llama el whatsapp de aquí? 862-2867-2862 Oh, pero Dios Este tema El whatsapp de la boca Estamos nerviosos aquí ¿Quién te puso este tema? Yo tengo el teléfono boca abajo Yo me voy ahí Hablen ustedes Yo también quería saber Yo no quiero abrir No, porque yo no ando nervioso Lo que pasa es que yo soy muy claro Ok ¿Es culpa o no? No, porque te lo... Ay, yo no, si me lo gozo No, no, si me lo gozo Porque qué yo voy a hacer Esto era una pregunta Pero... 809-86 Pero... Pero... 809-86 867-2862 Conecta con la Universidad de la calle En La Bacana 105.7 ¿Qué es lo que dicen? Protéjanme Una nota de voz ¿Qué es lo que dicen? El audio nomás El video no, el audio El audio nomás Déjala ahí en audio nomás Para yo ver ¿Qué es lo que ella dice? Hola amor Te estoy llamando Porque yo ya estoy aquí en el hotel Te estoy esperando Te voy a entregar también un efectivo Para que lleves a tu esposa Pues de compras Que se compre lo que ella quiera Y de paso la llevas al salón A que se arregle lo que son las uñas Porque vi en la foto de perfil Que las anda pues Lo que son bien dañadas las uñas Y no entiendo por qué tú no le das dinero Para que se hagan esas cosas Yo me voy a hacer cargo de novia Mientras ella no se preche nada Y también pues le quiero comprar Lo que es un celular El celular más reciente Que haya Que a ella le guste Ahí la pones a ella ¿Qué pendejas? ¿Pero te lo mandaron a ti? No ¿Ella se está esperando en el hotel? Eh, tumba ¿Qué pendejas? Pero protéjame a uno ¿Y qué es lo que pasa? No, eso fue a Arely Arely Te echó al medio Mira, te voy a decir algo O sea, hay amantes que son chulas también Sí Exacto Ella está preocupada por la esposa Sí Mira, y eso es para tenerla tranquila Y amantes que se vuelven amiga de la esposa Se vuelven amiga para tenerla tranquila Eso se da mucho Sí Y yo he conocido de casos de amantes que le compran un vehículo al amante para que no poder manejar por la jipeta para la cabaña y entonces ella va manejando y no pasa nada Y cuando usted le consulta en eso, ¿qué hace? ¿O qué le dice? Bueno, mira, te voy a decir algo Yo tuve un caso de una persona que le gustan las amantes extranjeras Y tiene su esposa, pero ¿qué? Yo vi La esposa es dominicana Dominicana, pero sus amantes son todas colombianas y venezolanas, no sé por qué Dos por uno ¿Qué dicen las estadísticas, Arely? Sobre esto del amante, porque se ha normalizado, sobre todo en los dominicanos Normal Las mujeres extranjeras dicen, tú vas a estar con un dominicano A ellos les gusta tener un amante O sea, aquí, los tigres que tienen con cuarto Algunos Tienen su esposa y tienen un amante, a veces con consentimiento Las estadísticas, ¿por dónde andan? De 10, por ejemplo Mira, lo primero es que no es con consentimiento Por más moderna que una mujer dominicana quiera ser Oye, hay muchas mujeres que Porque saben que hay dinero Hay dinero, mantener su estatus Se quedan Se quedan en la relación, vamos a estar claros Sí, pero no porque ellas abiertamente lo permitan O el aceite es más famoso, el aceite es loco Son inseguras No, señora Son mujeres inseguras No, 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 no Déjame aclararte, cuando una mujer sabe que su marido tiene un amante Y ella pone la balanza y dice Lo que pasa es que este hombre me tiene bien Tengo estatus, tengo carro, tengo todo Ella se ha convertido también en una cosa De las cosas que ella tiene Y ya ella prefiere mantenerse en ese círculo Aunque efectivamente esté sufriendo Señores, por más que tú la veas en Mercedes Benz Y tú la veas con buena cuenta Ellas se buscan una persona para distraerse Pero el amor tiene un componente Y es que cuando tú estás enamorado Y alguien te traiciona Ya tú ni siquiera lubricas Pero, pero Ay, Dios mío Ay, ¿verdad? 8-09-562-2732 Yo me refería ahorita Con relación al Del amor propio Es al amante cuando acepta La condición de ser amante Ella no se siente autosuficiente Pero Con todo respeto, rector Sí Con todo respeto Sí Yo no permito En ningún momento Que un pana me convierta en su amante Automáticamente yo me entero Que hay otra relación Tú no lo vas a saber Nelfa, Nelfa Tú no lo vas a saber Mira, mira, para que Si me entero Si me entero Obviamente yo dejo esta vaina Porque es que no va No va con lo que Con mis criterios Ni con mis valores Y es lo que dice Por eso digo Si automáticamente la mujer se entera De que el pana tiene otra Deja de lubricar Nelfa Porque internamente La mujer trabajamos con esto Y eso se va Nelfa No hable así Estoy hablando así Nelfa No hable así A mí me da una cuerda Señores con estos pana Porque quieren venderme Como lo que yo no soy No, es que no es venderte Pero entonces no digas No hable así No hable así Porque yo soy así Oye, ¿por qué te digo Que no hable así? Porque te asfixia de un tipo Que te vende El verdadero sueño Nelfa El sueño El sueño americano Te lo vende a ti Yo no le compro sueño A ningún hombre Nelfa No le compro sueño No le compro sueño No le compro sueño No le compro sueño Claro, mi hija Te autoconvente de eso Yo quisiera Yo quisiera que las mujeres Que están oyendo este programa Porque esto es una familia La familia más grande De las radios En el 809-562-2732 Dice Leoneli Cordero Team Nelfa Que el hombre Ella descubre un cuerno Que la tiene en diamante Y lo bota Dice Quien más hello Dice que Nelfa también Vamos a ver Después del boletín Atención Ay, te la dio a ti Ah, que tengo razón 809-562-2732 Déjame ver Hello Señores La pregunta Chicas, quédate ahí Porque tú eres La que vas a resolver Este lío En 43 segundos La calle exclusiva De La Bacana 105.7 La UCA Gracias a toda la gente Que está conectada Con nosotros En las plataformas En todas las redes Y en YouTube También en vivo La UCA Entra para que vea esto Y vea la doctora Y el lío que tiene Nelfa Yo le estoy diciendo A Nelfa Enrique José Matos Arely Nelfa No hable así Esto no es un asunto Personal O sea Esto es un asunto De que hay unos tigres Que son unos psicópatas Doctora Vendiendo sueños Que hay unos tigres Que te cercan Ellos mismos Te hacen una cerca De forma tal Que cuando tú te enteras Que ellos tienen otra Tú no tienes escapatoria Tú no puedes dejarlo Dice José Cabral Doctora No hable más Hello Buenas Brea Ey Oye Yo llegué a mis conclusiones A Nelfa A Nelfa Hay que llegarle Brujeado Porque no fuma Juca No bebe agua fría No aguanta cuernos ¿Y qué es lo que tú dices Nelfa? Por eso que estoy sola Mi amor Es una mujer complicada Y exigente Nelfa ¿Tú le has descubierto A algún hombre Que te intentó Poner de amante O tener un amante? Claro ¿Es verdad? Sí ¿Qué pasó? ¿Pero tú fuiste amante Y después lo descubriste O lo descubriste en el momento? En el acto La intención primaria No No lo descubrí Lo descubrí en el camino Ay O sea que tú fuiste amante No necesariamente No Yo no lo sabía Yo soy mujer ¿Y qué tiempo tú tenías con él? Un par de meses ¿Con más de seis? No Menos Menos de seis meses Señores Si te asfixia ¿Tú sabes lo que tú le dices? Le den el pecho ¿Por qué tú me hiciste eso? Y le dice Conquístame Oye Y comienza a exigirle Que la deje a ella Óyeme a mí Yo tengo aquí compañeros Que tienen amante El único que tiene amante ¿Quién? No, no El único El único confeso Soy yo Ay Palma Tú sabes que ya Ni para eso 809-562-2732 Me gustaría escuchar A las mujeres A las damas Antes de seguir con Arely Ay Las 6-7 Atención Anunciamos Lo de Jessica Viene ya En cuanto concluye Este tema ¿Qué pasó Con Jessica Pereira Y para dónde fue Que se fue Esa muchacha? Tenemos ahí Venimos con eso Me encanta Ese coro de ustedes Son lo máximo Dice Belkis Mercedes Hola Buenas Gracias Belkis Señores La cosa Uno la sabe Cuando le pasan Tú porque no Estabas asfixiadas Pero cuando tú Te asfixias Mira Tú misma Te ponen una balanza Y como dijeron ahí Las amigas Te dicen Tú no lo vas a dejar Y tú misma Era la que te pone A pintarle sueño A las amigas Por si acaso Te aconsejan De que lo dejen Qué brillante Te pasó Baby Una vez ¿Verdad? No Pero tengo Una amiga Que sí le pasó Todo el mundo Le dijo que lo dejara Y ella era la que No vendía sueño A nosotras De por qué No lo dejaba Que sí Que le iba a dejar La esposa Que le iba a dejar La esposa Que le iba a dejar La esposa Y todavía Tiene el mismo Círculo vicioso Míralo ahí Señores Yo lo que quiero Que sepan algo Señores Lo que se sufre Siendo amante Ay Dios El amante Cuando tocan El cañonazo Antes en la época Mía tocaban El cañonazo ¿Verdad? Las doce de la noche Y el amante Ahí esperando Esperando Y dan la una Y dan la una y media Y después el tigre Va y se esconde Por allá atrás Y te llama No te apures Que mañana Nos vamos a hablar Y uno se siente Ahí es que uno se duerme Ahí es que uno se duerme Cuando le hacen Esa llamada Y que el amante ve Que el tipo sube la foto Con su familia A las once de la noche Y entonces uno dice Él está con ella Pero yo estoy clara Mira cómo se ve de infeliz Él se siente feliz Cuando está a mi lado Porque yo lo siento espléndido Hay varias frases Anótala Nelfa Para cuando te la digan Pero agarra el micrófono Tú sabes que Hay frases que dicen Los tigres Yo estoy con ella Por los niños Exacto Sí Esa mujer y yo Dormimos en cama separada Hay intereses de por medio Exacto Ah pero Nelfa Sabes mucho para eso Wow No porque también Hay muchos panes Que enamoran Con esta cotorra Yo no le he dejado a ella Porque tenemos intereses Eso es mucho problema Muchos gastos Yo no la dejo Porque ella es loca Ella duerme en otra cama Yo duerme en otra Mira otra cosa Hay un dato Y es que a veces Hay hombres con mucho dinero Buen poder adquisitivo Que la mujer No quiere poner en juego Esa estabilidad económica Para sus hijos Y se quedan ahí O sea que si fuera por ellas Preferirían volver al cero Pero entonces ponen en juego Toda su felicidad Y su paz por los hijos Son mujeres sumisas Son mujeres sumisas ¿Cómo así? Mujeres sumisas ¿Qué? Que se quedan bajo el yugo De un hombre Porque al final de cuentas Dependen absolutamente de él Porque se dedicaron A los muchachos Y no tienen ningún O sea Tienen dependencia De su pareja Porque el hombre Nunca la dejó volar Porque la tenía En una casa Criando muchachos Mira yo voy a decir Una cosa Espérate Espérate ¿También pasaste por eso? Lo digo por mi madre Ay no diga eso Ah claro Lo digo porque Mi mamá O sea mi mamá Es la mejor mamá del mundo Pero yo Particularmente Yo quiero ser como mi madre En cuanto a ser madre Pero como mujer Yo quiero ser una mujer independiente Por eso que yo soy tan complicada Pero señores Que uno no puede vivir la vida Buscando con qué complicarse La vida Hay que vivirla Y cada día trae su propia fan No claro Tú estás a la defensiva Nelfa Te vas a quedar jamona Te voy a quedar jamona entonces Pero espérate Espérate un momento Oye Nelfa Como tiene valores Te vamos a poner a trabajar En la bolsa De valores Para que más valores tiene Yo te voy a decir algo señores Para que el tema Siempre le quede a la gente claro Una educación Porque recuérdate Que independientemente De la chelcha A mí me gusta dejar El mensaje de la educación Siempre Las relaciones de amantes No refrescan nada Porque al final Uno termina Desgastada Luchando Y queriendo Complacer al hombre Buscando la respuesta A lo que él está buscando Fuera Pero que es lo que yo no le doy Porque yo me he entregado a él Esta casa tiene una estabilidad Yo le di mi juventud Yo le di mi dinero Mira este proyecto Que hemos hecho juntos Mucha gente complicada La gente se pregunta eso Sí La gente Cuando el hombre va A mi consulta También va la mujer Y se hacen esas preguntas Y son infelices Porque con la amante Tienen buen sexo Pero con la mujer Entonces después viene Esa cruz Que está ahí Que no la pueden dejar Yo lo que entiendo Es que para un mal matrimonio Un buen divorcio Es lo mejor El hombre que es amante Es feliz Porque no se da La misma dinámica Cuando la mujer es amante Y cuando el hombre es amante Mira tú has hecho La pregunta De la entrevista No me merece Hay un problema serio Cuando el hombre Entra a una relación Que la mujer tiene su pareja Porque un asunto Ya no de expectativas económicas No es que porque Él la está chapeando El hombre necesita sentir Que tiene el poder Y el control Y aunque él sepa Que ella tenía a su mujer Ya es parte de él Y cuando la toma Y siente que es una posesión Y en la cama Quiere hacer lo máximo Para que ella llegue Y le diga al marido Que se vaya Y se convierten En personas agresivas Esos hombres Cuando ven Que la mujer Por más que él se lo hace No lo deja Doctora Hay algo que usted Tiene que agregar Ahí a su bucket list Y es Que las nuevas amantes Están empatronadas Eso di que de Llorón 31 Mentira doctora El 31 Ya están en Cancún Con cinco amigas Que el tipo le pagó O se untaron O también Tiene otro amante Otro amante Amante que se respeta Tiene otro amante Oye Yo tengo Yo tengo dos amigas Chapeadoras Y ella siempre Ven el show Saludos para ti Saludos a ustedes dos Vive en Torre Vive bacanísima Ella Ella es su pareja Cuando él va a la casa Eso sí Ella es lo que no puede Meter más hombre Porque esa casa La paga a él Pero oye ¿Qué es lo que pasa? A ver a Frank Él nada más acepta Que vaya yo Porque nos conoce De toda la vida Y él sabe que yo Lo respeto Pero oye Que lo que ocurre Señores No podemos Generalizar Recuérdate Que eso es la mínima Porción En el porcentaje Para mí Tú eres mi marido El soltero no pega acuerdo En ese caso Por ejemplo Si la mujer Es la amante Y el hombre Tiene su pareja Está casado Tiene su familia La mujer La amante De por sí No puede Quizás tener Una relación Adicional A la de A la del marido Por decirlo de esa manera Está pidiendo mucho No Porque recuérdate Que él es Que tiene un amante Pero ella Tiene un marido Que es él Y él no le permite Que tenga una segunda persona Pero es que no lo debes saber Es que uno no lo anda Ventilando Nada más yo Señores Pero eso no se debe Ventilar Tengan sus relaciones Con una sola persona Porque al final Habla por ti Lo que hay que ser rey En una Habla por ti Porque hay tigra Que quieren tener Dos y nos resuelven En una doctor Mira y te voy a decir Algo también Tú sabes que hemos Trabajado mucho El tema de la erección Mira las risas Y quería agradecerle En lo que hizo con José Porque ya Bueno y lo hablábamos Fuera del área Ya José está muy mejor Si se está viendo Los resultados Si diga Arel Mira lo que pasa Es que también Cuando hay tanta presión Los hombres no tienen Una buena erección Ni afuera ni adentro La amante se va a muela Y le dice No te preocupes Es porque está Un poco nervioso Porque ella está Es psicóloga La ves Claro La amante La que pasa la mano Y le dice No te preocupes Esa mujer Le está presionando Pero tú y yo Que lo vamos a lograr No te preocupes No hoy no tiene una buena erección Pero no te preocupes Dame a tu masajito Para ayudarte Y le hace un sexo oral Bueno y de todo Y ella se resuelve Ella Y el tipo le da su dinerito Pero que señores No son todos los millonarios Que tienen amantes Ni son todos los pobres Aurel y sus redes sociales Como la encontramos Tiene que venir por lo menos Dos veces a la semana Aurel Bueno Ah pues entonces Déjame una camita Aquí en aquella Aquí Miren LIC punto De licenciada LIC punto Y de hecho No pasa nada Si me dicen doctora Porque eso se puede convertir En un personaje Exacto Ahora la persona La profesional LIC punto Aurelis García En tiktok Aurelis García López Usted hace tiktok Apegadísima en tiktok Claro mi amor ¿Cómo? Claro lindo Yo estoy atrás doctora Si si ¿Tienes tiktok? No Lo que pasa es que Tú tienes amantes Una de las dos Tienes tiktok Tienes amantes Velo ahí Ah es verdad Velo ahí La próxima vez Vamos a ver si hablamos Del ¿De qué fue que dije Que íbamos a hablar De latino No de Después yo le cuento Después yo le cuento Aurelis García Estaba con nosotros Nelfa No hable así Nelfa No hable así Bueno Después no quiero Dicen Rector ¿Cómo es? ¿Cómo yo? Ahora ¿Cómo yo hago Para que él La deje a ella? Para que mi amor Amante never in the life Te puedes cuidar Y puedes rodar durísimo Y para lo que están diciendo Que yo me veo infeliz Mi amor Tengo para decirte Que yo estoy En el mejor momento De mi vida En todo el sentido De la palabra Gracias Janet No pero quizás Ella sabe Que te falta Que te den un saco Yo tengo como Me y pico Dice Sisto Ricardo Que te ve infeliz No se ponga a decir Bye Arelis un abrazo Bye bye Entonces las redes ¿La dijo TikTok? Sí LIC punto En Instagram LIC punto Arelis García En Instagram Y en TikTok Arelis García López Y en Facebook Arelis García López Fuera tabúes Y que entre lo prohibido Espero que sepas perder Depende de cuando vayas